link odyssey Fossil Falls Temple final link odyssey temple dos checkpoints porque cambio del inglés al spanglish use the map don't lose the master world world jugar la odisea de link rompecabezas mecanismos y y ahí está más clarito cuando dice yo tú eres el pico entonces avanzamos en un cuarto random entonces si subo está la espadita según el mapa si subo está la espadita aquí arriba perfecto muy bien ahora tengo que regresar por la llave ya vieron la llave la tenía el de acá toma bien ahora creo que no hay nada más que hacer parece ser es posible es posible que necesita hacer esto miren esto es esto es de inteligencia chavos este truco es aquí este miren vieron vieron o no vieron ahora ya podría pasar y según el mapa hacia aquí va a estar el on off ajá del tubo no sale nada tal vez este tubo salga algo no no sale nada sin embargo si le puedo dar al po y mata las plantas ahí estás juve tres mil años después muy bien para que no sirve matarlas no sé qué desperdicio yo no tenía que solo tenía que avanzar creo que sólo tenía que avanzar la llave no puedo subir necesito un casco para subir según me dice y listo un casquito de esos lo que se puede hacer es por la llave o seguir derecho voy a ver si puedo ir por la llave de una vez la llave está ahí muy bien pensemos si puedo agarrar la llave de una vez qué dará este cañón lo sabremos ahora fuego y ahí viene el fuego rápido no al fuego se queda ahí atorado ah pero necesito el fuego para ajá si necesito el fuego para para activar eso como hago que el fuego baje pues muy fácil matamos este ay 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 me va a matar a mí otra vez ahí estás matamos este como ahorita ya no puedo pasar no lo explotó es que es con una flecha chavos ahora como no podemos pasar tenemos que resetear sí o sí tenemos que resetear entonces reseteamos 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 y ahora sí lo hacemos bien primero 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 no 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 esto lo que debo de hacer es hacer esto sin embargo si debo de activar primero la p y luego y luego no va a dar tiempo de hacer lo que quiero hacer con el escudito ajá eso es lo que voy a hacer pero pero la p es muy importante sólo tengo una a ver qué pasa si hago esto ya sé cómo se hace esto esto me da el tiempo suficiente miren ustedes creen que yo me estaba complicando sólo pero la verdad es que no lo estaba haciendo bien gracias el guardabosques por el juego el post miren esto ya me da tiempo esa es la ideota que queríamos que se nos ocurriera ahora sí ahora no sé si la flama vaya a pasar o no me va a matar muy bien muy bien muy bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien no se preocupen bueno me morí sé que hay una forma más fácil viste como si te complica es que no maldición que no están mal ustedes tal vez para eso es la nubecita es como la pista si te paras aquí si te da tiempo dice perfecto ahora me quedo aquí porque me da miedo y luego lo único que tengo que hacer es ganarle a la la flamita a volar o no no creo dejen a mí tan es y él se complica las cosas adrede para ver todas las opciones posibles valió chetos como activo la cosa esa más rápido la arruinarás esperemos que no pero dale nice perfecto tengo la llave tengo dos llaves de hecho muy bien subamos voy a ver que hay en el tubo ahora de la derecha o que no puedo subir todavía estoy ahí teoría solo tengo que pasar no aquí ya necesito traer el casco bueno al menos voy a verificar algo debo de pasar así miren entonces ya lo verificamos ahora hay que ir de regreso porque no tenemos la el casco por cierto esa cosa tiene forma de calavera ya vieron como vamos sorry me ocupe estamos bien pasando todos los niveles que me mandan y ahora sí se puso chido ¿qué? ¿dónde voy? si a un lugar quieren llegar a mí deben consultar soy el mapa soy el mapa, soy el mapa yo los puedo ayudar a los sitios encontrar soy el mapa vamos, corta con eso no puedo subir a menos de que active una de esas no, espérate ¿cómo activo nuestros switches? ¡ah! ya sé cómo activo nuestros switches ¿por qué no me dicen? ¿no te gusta que te digamos? pero no te duermas así activamos nuestros switches ahora sí ya puedo ir a la primera puerta la primera puerta estaba aquí así sí puerta puerta y de aquí puede salir con el casco ¿verdad? muy bien yo necesito entrar por aquí así que según entiendo no se duerme está oxigenando su cerebro para usarlo así en Gaby así mero qué bueno rifado tú sí tú sí te la sabes igual de mí pura rifonería acá ¿le va a dónde voy? estoy saliendo el humo de las orejas ay no, no le di mira cómo paso ay, es que eso lo tenía que hacer después ese era el primer paso ay, se me acaba el tiempo o sea, ahorita ya no puedo regresar porque aquí ya quedé bloqueado completamente ya quedé bloqueado completamente lo de la segunda llave todavía no era si puedes pasar si puedo ah, lo que pasa es que estoy bien tarado ¿verdad? cual de mí todo baboso se acaba el tiempo se acaba el tiempo córrele estúpido Link se olvidan sus sus técnicas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya podría pasar aquí ajá según la referencia de la vez pasada aquí debería de haber necesito también la bota ¿dónde está la bota? rápido sí llego sí llego sí llego sí llego sí llego sí llego ¿qué pasó? sí llego sí llego 47 la bota que conste que la agarré si era tan listo ¿por qué se murió? bien desobediente jajaja no manches sentí que no se ponía la bota bueno ya tenemos la bota chavos ya podemos ir a ganar el nivel creo que te iban a pegar esa playera la usas ayer te manchas apenas ayer me la puse en la tarde no voy a andar ensuciando dos playeras nada más por un ratito muy bien pues esto ya está pasado al menos hasta el primer checkpoint creo checkpoint le damos al switch puerta esto es como lo último ¿no? tengo que llegar aquí con algo porque ahorita sí podría pasar o sea podría empujar esto bueno luego veo creo que primero es por aquí arriba ¿qué hay en este cuarto? no vi el mapa hay una llave según el mapa y la llave la arruinarás esperaba que rebotara rebotara ¿sí? oh así sí va 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 manches no voy a poder así pude ¿y ahora qué hago? no no me dieron llave checkpoint ¿en serio? ¿la llave se tenía que agarrar de aquí? ahhh bueno pero tenemos checkpoint listo ahora sí chequen fácil ¿vieron? me gustó que la llave se la robas al mapa ahora sí ah de hecho aquí puedo pasar sin problemas solo es así va a caer el trampolín va a empujar el Poe voy a matar el Poe y voy a poder pasar muere Poe entonces aquí entonces ya podríamos pasar puerta aquí hay que activar un switch para poder pasar y agarrar la llave muy bien en este cuarto se supone que no hay nada en el mapa tengo que llegar con un casco hacia arriba está el checkpoint va y aquí activamos un switch ¿cómo activamos el switch? si mato esto ahí te va ahí te va Gaby chécate creo que voy a ver que hay aquí una planta no me lo esperé nunca no me lo esperé no me lo esperé no me lo esperé y aquí hay que ir ¿Qué pasa si? Si rompo el bloque Ah, así puede ser, a ver Tal vez la bomba haga un mejor trabajo ¡Pum! Primero lo pongo ahí Luego Hago esto No es que no sube Ah, pero sube así Muy bien, ya subió Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora Debo de De, de, de Si subo este Hasta ahí La planta debe de empujarlo Pa 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 Muy bien Muy inteligente Pou Digo, tuvo A pensar rápido Piénsale rápido, mi buen Rápido ¿Cómo le hago? No sé Me pego Debo de darle al switch Pero debo de pegarme para poder cambiar el casco Muy bien Primero le doy al switch Yes Pégate, 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 pégate Soy intelectual Ah Casco Switch Ay, qué bonito Tubo Córrele, mi buen Si llegas Si llegas, si llegas, si llegas, si llegas Si llegas, si llegas Fum Puerta Izquierda Checkpoint Fácil, muy fácil Pues que me mate, ¿no? De todos modos ya se me acabó el tiempo Qué buen nivel igual de mí Muy bueno Lo difícil sería publicar este nivel desde el principio sin checkpoints Pues ya sabiéndotela, a lo mejor no tanto Muy bien Me pongo el casco Llave Me quitan el casco Y entro a la puerta Tal vez es la batalla final y ya Ay, no te quites Ah, pero tengo que bajar O sea, solo era el preámbulo este La verdadera batalla empieza aquí Creo que es con bombas Hay Casi me golpea Se murió muy fácil Ya puedo pasar Ahí va a estar la meta La meta está aquí Pero le voy a dar a este primero La meta está ahí No, la meta no está aquí Pensé que era esta bolita Pero no La meta está aquí Gané Definitivamente la batalla de este nivel Estuvo muchísimo más fácil Que la del nivel anterior Pero este igual es todo muy bueno, Valdemir Te dejamos tú genial Muy bueno Muy bueno La meta está aquí Pero no Ni ¡Gracias!